La gente es muy confiable, debo admitir, y verán, en fiestas de Quito después no me dirán, o en Año Nuevo, en Navidad, o en fiestas en lo que sea. Ay, es que me robaron del carro, pero le dije ahí cuidándole a uno hace unos 15 minutos a unas 20 cuadras de distancia. No, señores. ¿Cuáles son los puntos más críticos para los robos de vehículos? Pues son los conciertos, los eventos públicos, en que no, no, deje aquí, quedémonos más un ratito, déjale nomás unas dos cuadras y no pasen nada. No, 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 no se confíen de esas cosas, porque por lo general ahí es donde los ladrones, los dueños de lo ajeno aprovechan. Y tampoco se confían tanto en el cuidador o el celador. No, no se confían en ese tema. Hay algunos problemas, porque a veces el grupo le dice, no, cuesta un dólar, y no le das el dólar, te rompe el espejo. Claro, también. ¿Qué puedo hacer yo? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que yo podría comprar, que puedo adquirir, para dar un poco más de seguridad a mi auto? ¿No es cierto? Correcto. ¿Y algunos dispositivos? Podemos dar dispositivos y además también recomendación. Claro, cuando te compras un carrito, sea nuevo o usado, Pues, mi recomendación, muy directa. Primero, vayan a las láminas de seguridad. Sí. Porque las láminas de seguridad, al menos te protege del bujiazo. Eso sí te va a proteger. Ahorita está pasando muchísimo. Sí. Orden. Sí, si yo, pues ahorita te paga el bujiazo, la pistola en mano, présteme el celular. Eso es lo que está pasando ahorita muchísimo. Sí, hay que tener en cuenta, pues el laminado es muy, muy utilizado aquí en la Ciudad Capital y en el resto de provincias también, ¿Sí? Por el tema de protección, por el tema de protección también solar, que según la normativa acá en Quito debes tener un polarizado, perdón, un laminado transparente. Ajá. Sí, no debe ser oscuro por completo o de menor opacidad en este caso. De hecho, vamos a hacer un video específico sobre eso. Sí. Porque esta vez tenemos información bastante interesante. No queremos alargar el video para ahondar en eso, pero va a ser muy interesante saber cuál es el anillo que pulsar, cuál es el anillo que realmente se puede usar videos polarizados o no. Es muy interesante también ese tema. Pero sí, muy interesante lo que dice, amigo. Laminas de seguridad, muy importante para evitar el tema del bujiazo y sobre todo lo que está pasando ahora. Y tengo, amigo, otro dispositivo, por ejemplo, el tema de tener una dashcam. Una dashcam, ¿por qué? La gente me dirá, no, pero ¿qué me va a hacer si tener una cámara no va a pasar nada? Si yo al final no puedo robar de un lado o la siente bien, o sea, no va a tener nada. No, sí es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Ahora lo que está sucediendo mucho que es que a la final te crucen el auto. Por lo general lo que está pasando ahora es que te cruzan el vehículo y te roban el auto, ¿no es cierto? Te dejan botado y luego se llevan tu auto. Entonces, ¿qué va a hacer la dashcam? Si tiene inclusive un lugar donde se almacena los datos, un disco duro, vas a tener ese video donde vas a poder ver placas y personas donde va a hacer la policía mucho más de tu casa. ¿No es cierto? Y ojo, también cabe mencionar algo porque las dashcam ha servido como evidencia dentro de talleres automotrices que es lo que te están metiendo como puestos. Muy bien. Entonces, pilas, ese tip es muy importante porque claro, tú dejas el carrito en concesionaria y los mecánicos empiezan a conversar. Oye, oye, pero no hay tal repuesto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le ponemos? No, no, déjale nomás así. Se han dado casos aquí en la ciudad capital que hay evidencia de las dashcam que han grabado talleres que no están haciendo bien su trabajo. Sí, mientras más escondida mejor. Sí. Es raro, muy buen dato ahí en el tema en las... Sí, 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 sí. Siguiente punto, pues sí. El rastreo satelital. Muy importante. El rastreo satelital ahora sí viene con todos los juguetes. Gustos, colores, precios, que vale de todo. Que te lo pongan bien escondido. Hay marcas muy importantes. No vamos a recomendar marcas aquí, pero vayan a Marketplace y hay muchas marcas que están haciendo furor, literalmente. Ahora está ahí, desde el teléfono. Hay pequeñitas, hay rastros satelitales pequeños, hay rastros satelitales que prácticamente no te hace falta contratar una compañía como tal. Y tienes como una migración del teléfono y puedes hacer su vehículo. Sí, sí, también yo la tengo y me ha funcionado muy bien, no tengo ningún problema. Es muy bueno. Es muy bueno, sí, sí, sí. Y otro dispositivo que vale la pena, pues destacarlo en este caso, es el inmovilizador o el bastón del volante. Sí, muy bueno. Es muy importante. Es el más viejito, sí. No te ayuda tanto en realidad, porque sí, hay algunos videos en YouTube que automáticamente, pum, lo cogen y lo sacan, no pasa nada. Pero existen dos, el inmovilizador de pedal y el inmovilizador de volante. Y yo he visto dos de pedal que son muy agresivos, con un candado tremendo. Ahí sí ya tendrían que... Y tienes toda la razón, quizás el volante más fácil, creo que en pedal, mucho más recomendable porque mucho más difícil accesar para poder sentar una. Dentro del dispositivo que recomiendo es la alarma. Ah, la alarma. Yo te puedo decir por experiencia, los carros Kia y Hyundai no tienen alarma. Pilas con ese dato, señores. No tienen alarma, solamente tienen una alarma sonora. Que incluso tú te puedes llevar el carro e encender el vehículo, suena la alarma, pero a ningún momento se te va a apagar el vehículo. Pilas con eso, ya. Incluso no tienen ni bloqueo automático ni nada por el estilo. Yo lo puedo decir por experiencia, porque yo lo tengo y he sufrido con eso, pues me tocó poner una alarma extra. Y esas alarmas que tienen el switch para poder encenderlo, mucho mejor. También, exacto. Dios no quiera. O sea, pues te roban el vehículo o sales del vehículo, el carro está encendido todavía, cierras la puerta y tienes que apastar el botoncito que debe estar en la... Si no lo prende. Si no lo prende. O si no se va a apagar a pocos metros. Exactamente. Eso es muy importante, es muy bueno en realidad. Amigo, ¿qué te parece si pasamos quizás a algunas recomendaciones? ¿Qué puedo hacer? Podríamos recomendar para la gente que dice, bueno, no tengo para comprarme un dispositivo, pero me gustaría saber más o menos qué puedo hacer. A ver, recomendaciones, mi recomendación, verá. La gente es muy confiada. Sí. Debo admitir. Y verán, en fiestas de Quito después no me dirán, o en Año Nuevo, en Navidad, o en fiestas en lo que sea. Ay, es que me robaron del carro, pero le dije ahí cuidándole a uno hace unos 15 minutos a unas 20 cuadradistas. No, señores. ¿Cuáles son los puntos más críticos para los robos de vehículos? Pues son los conciertos, los eventos públicos. En que, no, no, deje aquí, quedémonos más un ratito, déjale nomás unas dos cuadras y no pasen nada. No, no, no. No se confíen de esas cosas. Porque por lo general, ahí es donde los ladrones, los dueños de lo ajeno, aprovechan. Ni tampoco se cuiden, o sea, tampoco se confíen tanto en el cuidador. O el celador. No, no se confíen en ese tema. Hay algunos problemas, porque a veces el grupo le dice, no, cuesta un dólar. Y no le das el dólar, te rompe el espejo. Claro, también. Lo más recomendable es quedarse en un parquedero público, un parquedero que puedas dejarlo. Y por último, ir a pie o coger de ahí un taxi que te quede cerca. Otra recomendación muy importante, amigos. No dejen objetos a la vista. Exactamente. No dejen nada a la vista. No es que déjale la cartera, en un ladito, o déjale la mochila. Si ustedes van a dejar algo, pongan debajo del hacienda. Sí, debajo del hacienda. Debajo del hacienda, no pases nada. Los ladrones no van a ver eso. Más aún, si es que tienes unos vidrios un poquito oscuros, no se va a notar. El radio también es bastante delicado, porque claro, en la actualidad la mayoría son pantallas grandes. Antes había el tema de que te llevabas la mascarilla. Antes de la... Claro, era más fácil. Porque la mascarilla al bolsillo y te ibas caminando. Claro. Era lo que más se robaba. Pero sí, por lo general, no dejen cosas a la vista. No le tienten al diablo, como decía mi abuelita. Estos autos pueden ser, como ustedes ven, los más populares. Entonces, al final, si las personas tienen un auto popular, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy en día, aquí no está, porque seguramente ese auto que se ha comercializado mucho mejor en los últimos años. Hablamos del soluto, por ejemplo. El soluto, dentro del próximo año, un año más, va a ser uno de los autos más robustos. Que es un auto muy comercial, que se encuentra bastante, la gente busca repuestos. Entonces, la idea es que si ustedes tienen un auto comercial, que por lo general es la mayoría de personas, traten de hacer este tipo de recomendaciones que nosotros les ponemos acá. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle, en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también, si te gusta este tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita. Y además, también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo, como siempre, soy Carlos Ruález. Esto, como siempre, es tu Fallas, mis amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!